La luego de un año de espera por la complicaciones que la pandemia de la COVID-19 significaron, el softball se había jugado por última vez en Pekín 2008. Para la edición de Tokio, son seis las selecciones participantes, México es una de ellas, México comenzó con el pie izquierdo su debut olímpico, perdió ante Canadá 0-4, sorprendió a Japón, pero las locales respondieron en extra innings y ganaron tres carreras a dos en el duelo ante Estados Unidos, el margen fue de 2-0 a favor de selección de las barras y las estrellas, con estos resultados el pase parecía imposible para las mexicanas, pero al ser solo seis participantes, el formato clasificación les abriría la puerta a la ronda de medallas y ganaban sus últimos dos encuentros ante Italia, cumplieron, México consiguió su primera carrera ante las europeas en la segunda entrada, para la tercera el marcador ya iba 2-0, y en la quinta entrada llegaron tres carreras más con las cuales pero, el sistema de competencia del softball en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 es de round robin, las locales y las norteamericanas han protagonizado un paso perfecto en la ronda de apertura. Se enfrentarán en el último partido y serán estas selecciones quienes se disputen la medalla de oro y la de plata en la gran final, los últimos dos lugares se definirán entre Canadá, Australia y México. Las primeras tienen dos victorias y podrían llegar a tres y vencen a las italianas en el último partido. Con lo cual, el último boleto se definiría entre mexicanas y australianas, selecciones que, el triunfo de México ante Italia las puso en juego por una medalla en Tokio 2020, valioso triunfo, pelota de softball. El triunfo, pelota de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el triunfo, pelota de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a dozens de libros de tienen posible que ir con comparison a la obra en el sentido el triunfo, el triunfo de las Pink hagan unROY muộn, hasta el punto final que Fuck Ohyes. Gracias por ver el video.